Música Bienvenido al canal La Mejor Asesoría Educativa donde aprendes de forma rápida y fácil cualquier tema matemático En esta ocasión vamos a resolver un sistema de ecuaciones lineales con el método de Gauss y Jordan El mismo se encuentra en pantalla Resolver el sistema con el método de Gauss y Jordan El primer paso es construir la matriz ampliada del sistema Para ello observamos los coeficientes de las variables 1, 2, 1, 1, 2, 1 y la igualdad es a menos 1, por eso se coloca acá a menos 1 Luego 2, 2, 1, 2, 2, 1 y la igualdad es 1, acá se observa en la segunda fila Finalmente, 3, 5, menos 2 3, 5, menos 2 y la igualdad es a menos 1, acá está Esta matriz se llama la matriz ampliada Te invitamos a ver el video sobre el método de Gauss y Jordan que se encuentra al final de este video El cual se detalla paso a paso y de forma rápida Muy bien, recordemos que el método de Gauss y Jordan nos ayudará a transformar esta matriz en la matriz identidad Recordemos que la matriz identidad es que acá debe aparecer un 1 luego 0, 0 luego 0, 1, 0 y luego 0, 0, 1 Muy bien, comencemos a aplicar el método de Gauss y Jordan En la primera columna ya tenemos el 1 por lo tanto necesitamos este 0 y necesitamos este 0 Para ello efectuamos las siguientes operaciones Como acá tenemos 2 le cambiamos el signo menos 2 por la fila donde se encuentra el 1 que es acá en la fila 1 más la fila 2 que es donde queremos el 0 y el resultado va a ir en la fila 2 Acá como tenemos 3 le cambiamos el signo a 3 lo colocamos negativo lo multiplicamos por la fila donde se encuentra el 1 que es la fila 1 acá está y le sumamos la fila 3 que es donde queremos el 0 y el resultado va a ir en la fila 3 Vamos a efectuar cada una de estas operaciones lentamente para que observes que fácil y sencilla es su aplicación Comencemos con esta operación menos 2 por 1 menos 2 más 2 0 menos 2 por 2 es menos 4 más 2 menos 2 menos 2 por 1 es menos 2 más 1 menos 1 menos 2 por menos 1 es 2 positivo más 1 3 Observa como se multiplicó el menos 2 por cada uno de los elementos de la fila 1 y se le fue sumando su correspondiente en la fila 2 y el resultado se colocó en la fila 2 debes tener especial cuidado con los signos por ello también te invito a ver el video sobre la regla de los signos Muy bien ahora vamos a aplicar esta segunda operación menos 3 por 1 menos 3 más 3 0 menos 3 por 2 menos 6 más 5 menos 1 menos 3 por 1 menos 3 menos 2 menos 5 ya que signos iguales se suman y se mantiene el mismo signo menos 3 por menos 1 es 3 positivo menos 1 2 Ahora pasamos a transformar la segunda columna primero hacemos el 1 acá en el centro y vamos a aprovecharnos de este 1 que está acá pero como está negativo lo vamos a multiplicar por menos es decir esta operación significa que cada uno de los elementos de la fila 3 la vamos a multiplicar por menos 1 observa el menos 1 está negativo lo colocamos positivo el menos 5 está negativo lo colocamos positivo y el 2 que está positivo lo colocamos negativo las otras filas quedan idénticas es decir se le cambió el signo a cada uno de los elementos de la fila 3 ahora podemos intercambiar la fila 2 con la fila 3 ¿por qué la vamos a intercambiar? para lograr hacer el 1 acá en el centro donde lo necesitamos recuerda que estamos construyendo acá la matriz identidad muy bien ahora vamos a hacer operaciones semejantes a las primeras para hacer este 0 y luego para hacer este 0 para hacer este 0 se procede de la siguiente manera como el 2 está positivo se coloca negativo se multiplica por la fila donde tenemos el 1 que es la fila 2 acá está más donde vamos a hacer el 0 que es la fila 1 y el resultado estará en la fila 1 de la misma manera como acá tenemos menos 2 cambiamos el signo quedaría 2 positivo por la fila donde se encuentra el 1 que es la fila 2 más la fila 3 que es donde está acá el menos 2 y deseamos el 0 y el resultado va a ir en la fila 3 procedamos a hacer estas operaciones lentamente comencemos con la primera cada uno de los elementos de la fila 2 los vamos a multiplicar por menos 2 y le vamos a sumar su correspondiente de la fila 1 observemos menos 2 por 0 0 más 1 1 menos 2 por 1 menos 2 más 2 0 menos 2 por 5 menos 10 más 1 menos 9 menos 2 por menos 2 4 4 positivo menos 1 3 ahora vamos a efectuar de la misma manera esta segunda operación comencemos 2 por 0 0 más 0 0 2 por 1 2 menos 2 0 que es lo que deseábamos hacer acá el 0 2 por 5 10 menos 1 9 2 por menos 2 menos 4 menos 4 más 3 menos 1 1 continuemos transformando esta matriz a la matriz identidad necesitamos hacer acá el 1 ¿cómo lo hacemos? simplemente dividiendo toda la fila 3 entre 9 ya que 9 entre 9 es 1 acá lo tenemos 9 entre 9 1 menos 1 entre 9 menos 1 noveno las otras filas quedan igual habíamos quedado en esta matriz necesitamos entonces finalmente hacer este 0 y este 0 procedamos de la misma manera como ya hemos explicado el 5 está positivo lo colocamos negativo por la fila donde se encuentra el 1 que es la fila 3 y el resultado va a ir en la fila 2 el 9 como está negativo lo colocamos positivo lo multiplicamos por la fila donde está el 1 que es la fila 3 le sumamos la fila 1 que es donde va a ir el 0 y el resultado va a estar en la fila 1 comencemos aplicando esta operación 9 por 0 0 más 1 1 9 por 0 0 más 0 0 9 por 1 9 menos 9 0 9 por menos 1 noveno queda menos 1 y menos 1 más 3 2 estas operaciones con fracciones también las puedes realizar con una calculadora ahora apliquemos esta otra operación menos 5 por 0 0 más 0 0 menos 5 por 0 0 más 1 1 menos 5 por 1 menos 5 más 5 0 menos 5 por menos 1 noveno queda 5 novenos positivo 5 novenos menos 2 menos 13 novenos obsérvese que ya se ha obtenido la matriz identidad por lo tanto podemos escribir las soluciones ecuaciones x será igual a 2 y será igual a menos 13 novenos y z será igual a menos 1 noveno esta sería la solución del sistema de ecuaciones dado si este video te fue útil suscríbete a nuestro canal así nos ayudas a crecer si te gustó dale un like y si conoces a alguien algún compañero o amigo familiar que le pueda servir esta información por favor compártela o científico o o isle anxiety o o e o o o o o Gracias.